Tráfico ZMG y Universidad de Occidente, Soy UDO, CUDO, presentan el Reporte Vial. Al momento, choque de transporte público en el cruce de Pablo Neruda y Avenida Américas, lo que genera gran carga vehicular en esta vía desde Glorieta Colón hasta Avenida Patria. Continúa el tráfico cargado en Avenida López Mateos entre Plaza del Sol y La Minerva, así como en Avenida Vallarta desde Periférico hasta Los Cubos. Lento avance en Lázaro Cárdenas desde Gobernador Curiel hasta Los Arcos de Milenio. De igual manera, Avenida Niños Héroes desde Chapultepec hasta Calzada Independencia. La temperatura es de 21 grados con nubes dispersas. Recuerda respetar los límites de velocidad, reportó Mariana Navarro. La temperatura es de 10 grados. ... Gracias.